Capitán Price, el helicóptero llegará en al menos media hora. Vale, para entonces hará 10 minutos que estaremos muertos. Cada psicópata ultranacionalista que sigue a Sakaev va a aparecer en nuestra puerta, exigiendo a Al-Assad. Lo que queda de él. De acuerdo, pondremos cargas a lo largo de la fase de línea alfa en la colina sur, y más a lo largo de la fase de línea Bravo. Los retrasaremos en el camino a la cumbre y mantendremos la posición en el punto de extracción en los campos que rodean la granja. ¿Alguna pregunta? ¡Hagámoslo! Prendíos ahora y Dios perdonará la vida. Estoy seguro de que tomaréis la decisión adecuada. ¡Hagámoslo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hazlo! ¡Objetivo eliminado! ¡Escuadrón, mantenga la posición! ¡Creéis que somos más de los que somos! ¡Recibido! ¡Adiós! ¡Cuidado granada! ¡Blanco abatido! ¡Adiós! 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 ¡葬 engajos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vgen a twitter! ¡No! Objetivo eliminado. Están levantando cortinas de humo. Mark, ¿ves algo? No hay mucho movimiento por la carretera. Puede que se estén moviendo hacia nuestro oeste. Se están apuntando a nuestra posición con morteros. ¡Es hora de retroceder! De acuerdo, South. Coge la multitubo y cubre el franco este. ¡Venga! Dos, retrocediendo. Tres, en movimiento. Aquí tres. Dos están en el edificio oriental. Tenemos la carretera oriental cerrada. South. Mantén la meteradora en funcionamiento. Dispala en ráfagas de 30 segundos como máximo. Adiós. ¡Adiós! 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 Aquí tenemos un problema. ¡Cuidado! ¡Joder! Hay un montón de helicópteros, ¿verdad? South. Tres proceden a través de aire activa a los detonadores. El resto de los oídos los mantendremos ocupados en la siguiente línea de rescate. ¡Moveos! South. Suelta la metalladora. ¡Estamos conmigo! ¡Corre procediendo! South. Usa los detonadores. En la taberna hay cuatro. ¡Venga! Los detonadores están en la segunda planta de la taberna. Comprueba su brócula y muévete y intentaremos contenerlos. South. Usa los detonadores. En la taberna hay cuatro. ¡Venga! ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Ah! Mac está en apuros. South. Mete al granero al norte del pueblo y detenga esos tanques. Usa el habit del granero. Retrocede a la granja en lo alto de la colina. ¡Vamos! ¡Ahora! South. Los javelines están en el establo. ¡Muévete! 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 ¡Muévete ¡Suscríbete! 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 Tienes dos minutos de cambio. Recibieron, estamos de camino. Tenemos que cruzar sus líneas para llegar a la ZA. Seguid presionando colina abajo. Vamos, vamos, baja la colina. 90 segundos para despegar. ¡No me abordo, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡De acuerdo! ¡Todos estamos a bordo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, nos bajamos de aquí! ¡Va a ser aquí, Grifo 27! ¡Nos tenemos y volvemos a casa! ¡De acuerdo! ¡Gracias!